¿Qué pasa gente linda del Guapo Mundo? ¿Cómo están chicos? Hoy estamos con todo porque vamos a reaccionar a algo bastante interesante A ver, tenemos a la... guapísima la bichota Está bastante guapa, siempre ha sido bien guapísima Karol G Y es que tiene algo especial para que venimos con cosas Vamos a reaccionar a algo que sería titulado Karol G Mañana será bonito, sabemos que eso es el próximo álbum que se viene, ¿no? Con la sesión bichota Que sería como un edicho en su momento como lo hizo musicólogo Menes, ¿no? Pero obviamente esto sería una sesión álbum Que es destacada de ella, ¿no? Podría venirse con mucho featuring Podría venirse la verdad con canciones solas La verdad que a esperar Es bastante... bastante claro Que se viene con algo bastante fuerte Así que vamos a reaccionar con todo Ultramedia Genial Fabuloso Light chicos Tenemos varias reacciones en el canal Y vamos a ver qué tal es esto, ¿ok? Ay, perdón, voy a bajar la música de fondo Tenemos música de fondo, ¿ok? Ahora sí, vamos con todo No me quiero perder ni un segundo, hermano ¿Ok? Ajá Oye, clarito el color rosa El color rosa es como el color representativo de la bichota Guapísima, se ve bastante guapa Guau Con un flow bastante fuerte de fondo, hermano A ver Ojo, es una combinación de... De filtro de... De... Pistas de rap Con un trap Con un trap Tiene... tiene doble variante Que genial el clap Uff... Uff... Me gustó eso Me gustó eso ¿A qué quieren que le diga, güey? Guau Oye, tremendo físico que tiene la bichota La verdad que sí Oh... oh... Ta... Ok Oye, guapísima Es una mujer bastante sensual Karol G La verdad que sí Y ojo que no es considerada una de mis favoritas Te lo digo sinceramente Ni como artista Ni como mi... La forma que tiene para cantar Eh... no Me encanta sí la producción que tiene tras sus temas Es tremenda producción Muchas veces sus pistas son bastante... Con bastante variación dentro de la misma pista, ¿no? Me refiero a que desde el inicio no es una música que termina... Melodía, a eso me refiero No es una melodía en la cual inicia y termina sin ningún... Sin ninguna diferencia, qué sé yo La verdad que juega muchísimo con bajos, etcétera, etcétera El productor de ella Guapísima Ahí vemos... Eh... mañana será bonito Eh... Bichota La sesión de Bichota, ¿no? Con el logo de... Eh... El contenido explícito Que eso es por norma, ¿no? Ahora lo ocupan como... Como por... Ey, se viene esto... Esto complicado Pero la verdad que fue un sello Que en Estados Unidos es norma ¿Ok? Bichota season Diez... Ah, ¿perdón? Bichota season Bichota season Bichota season El 11 de agosto Oye, hermano No falta nada, hermano Y bueno, chicos Eso es Porque se corta, ¿eh? Hasta ahí, ¿qué, hermano? Eso sería Karol G mañana será bonito La bichota sesión Con... Eh... Con un trailer Está bastante guapo La verdad es que me gustó Y bueno, chicos Deja su ultra mega genial Fabuloso like Recuerda que venimos Con más reacciones Con todo, hermano Y que perreque Y si no es parte de la familia Dale, suscríbete Apoya esto A full Hermano Y que perreque Muchísimas gracias Y que tengas un hermoso día A la diferencia Suscríbete Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!